Trigueros da la bienvenida este año a la primavera con un evento que se suma a su amplia oferta de actividades y festejos donde desde el municipio los triguereños ensalzan sus tradiciones. Durante este fin de semana la localidad de la Campiña Nubense ha celebrado la primera edición de las Jornadas Secuestres una iniciativa impulsada por el jinete profesional Antonio Abad Blanco y que ha contado con el apoyo del consistorio triguereño. Muy bonito el desarrollo ayer con los talleres hípicos para los niños, con la equitación de trabajo también y hoy yo lo que considero que es un colofón, que es la parte de la exhibición de la Doma Aguera y sobre todo con los jinetes triguereños que están brillando por ahí fuera, como son David Marín, la escuela de Córdoba Juan Pérez que está en un jinete internacional y Antonio Abad Blanco también en la disciplina de Doma Clásica. Yo lo que creo y que hay que mostrarle al pueblo es que aquí tiene sus tradiciones y sus referentes y ahí están los triguereños arropándole. En los días 13 y 14 de abril se han desarrollado múltiples actividades de carácter formativo y lúdico donde los más pequeños han podido familiarizarse con el mundo del caballo a través de bellos ejemplares en el taller de equitación infantil y diferentes exhibiciones donde destacan la fusión de la escuela de baile Toma que Toma y el centro de equitación La Bodega, así como el espectáculo flamenco de Isabel Augusto y sus alumnas y la celebración del primer concurso territorial de equitación de trabajo trigueros y Copa ANCE. Y entonces tenía una idea de promover la equitación a nivel de Huelve y a nivel de Andalucía. Entonces gracias a este ayuntamiento tan maravilloso que tenemos, que son unas personas súper hechas para adelante y siempre en apoyo a las tradiciones del pueblo, pues seguimos para adelante con esta idea que era tener cuatro competiciones, las cuatro competiciones mayoritarias de Andalucía, aquí en un mismo fin de semana en Triguero y además algunos espectáculos de equitación y de baile con mi escuela de equitación y la escuela de baile de Isabel Augusto. Como colofón a estas jornadas, durante el mediodía de este domingo, Trigueros vivió un momento histórico propiciado por tres grandes referentes en el mundo del caballo. Antonio Abad Blanco, Juan Pérez y David Marín, jinetes de alto nivel en el panorama nacional e internacional y grandes embajadores de su tierra que cerraron con broche de oro la primera edición de estas jornadas secuestres.